Bueno, hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva entrevista para Doble y Falta. En esta ocasión tenemos el honor de hablar con Lisandro Rey Moreno, jugador de Chauve. Bueno, Lisandro, a ti que nada, agradeciéndote por tu tiempo. Muy bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero que nada, me gustaría que nos podás contar, imaginar cómo fueron tus inicios dentro del barco. Bueno, la verdad que producto de tener a tu hermano mayor que un espejo ahí todo el tiempo, la verdad que estuve en la zona del barco desde muy chiquito. Lo empecé a practicar nuevamente a los cuatro años, ya que era la edad que se permitía practicarlo, fue cuando me inicié. Me inicié en el club de talleres, tenía el juego presidente, y bueno, obviamente la familia siempre tenía una afinidad con ese club. Así que bueno, hice de los cuatro a los doce años mi carrera en ciclos D ahí en mi club de talleres. Después cuando se pasa a Largo Alto, de mini a para infantiles, y que me vengo acá a Chauve. Acá en Chauve hice de los doce, hasta los diecinueve que me fui, y ahí hice toda la categoría, y lo hice en la comunidad local, lo hice en el TNA, hice mis primeras armas en el TNA. Después, bueno, cuando diecinueve me fui a Estados Unidos, que juego un año en el pro universitario, y después me fui a la universidad que juego otro. Después regreso acá a Chauve, después tengo una lesión de la rodilla, el primer metro cruzado, y ahí vuelvo a arrancar todo de abajo. Me voy a ir a Santa Fe a jugar a la vida local, después juego el provincial de Entre Ríos, después juego el provincial de Santa Fe. Hace cuatro años salimos campeones del provincial de Santa Fe, el demo en torneo federal. Bueno, ahí es como que se le da un poquito de difusión, como que uno vuelve al ruedo, me llaman acá de Chauve para jugar a la UTA. Y bueno, he estado los últimos cuatro años acá en el Chauve, con el interin de la última temporada, que me fui a Aura Can de Entre Ríos. Bueno, ¿qué fue? ¿Hubo alguien que te haya impulsado, detallado del impulso para que continúes con esta carrera bachatorística? Creo que hay muchos artistas dentro de mi vida personal que me han ido marcando el camino para continuar, o para continuarlo de maneras diferentes, ¿no? Para que sea algo, digamos, constructivo y que uno lo haga bien. Por ahí cuando el basque es amateur, digamos, en los principios, en los primeros pasos, se vive de una manera y cuando se es profesional, digamos, ya se lo toma como una forma de vida, es otra cosa. Entonces, en esos caminos me han ido viviendo diferentes personas. Por supuesto que mi hermano mayor, por haber tenido la experiencia, haber sido jugador, mientras yo hacía mis primeras amas, él estaba terminando su carrera, fue alguien en el que yo siempre me apoyé y le como un ídolo, como un ejemplo. Bueno, mi padre, por ser el que siempre estuvo conmigo, en el día de hoy, obviamente, que también tuvo mucho lugar. Pero bueno, mi familia en general, y obviamente las mujeres de mi familia, que son mi hermana y mi mamá, siempre me dieron una perspectiva distinta. Y alguien que ha tenido muchísimo que ver, es mi hermano y Andrés, justamente alguien que jugó, pero no se dedicó profesionalmente, que él siempre me ha dado el otro costado, ¿no?, del deporte. El lado, por ahí, este, ¿cómo decirlo?, humanitario, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con el basque, pero sí tiene que ver mucho con las emociones, con el trato, con esas cosas que, obviamente, tienen su influencia, ¿no?, a la hora de jugar. Así que bueno, él obviamente también estuvo y tiene mucho que ver el interés. Bueno, hablabas también de diferentes etapas dentro del Chawo, ¿qué es para vos el club? Bueno, el Chawo, como te digo, es el... es como el principio de cuando yo decidí, o en mi cabeza tenía la idea concreta de converterme en un jugador de basque. O sea, el cambio de un club a otro, de los talleres acá se produce por eso, porque, bueno, Chawo tenía la posibilidad de jugar al TNA, tenía una estructura profesional, era como que el jugador tenía cierto crecimiento, y, digamos, los ojos estaban puestos siempre en llegar al equipo de primera. Bueno, fue el club que me dio la posibilidad de hacerlo. Acá yo hice mi primera arma de TNA, debuté, fue la posibilidad de también mostrarme y que se me diera la posibilidad de irme a otro país, como fue los Estados Unidos. Bueno, también fue la posibilidad de resaltarme luego, cuando después de la lesión, yo volví a jugar acá en TNA. Y es el 90% del encargado profesional, así que obviamente significa muchísimas cosas. Y también independientemente del basque, es un lugar donde he cosechado amigos, que son mis amigos de la vida, ¿no? Eso es lo que uno hace cuando hace las interiores acá, como se sigue hablando, y que si bien se ha formado con el basque, después termina siendo compañero de la vida. Sí, bueno, también hablaba de una etapa en Estados Unidos, que tuviste dos temporadas allá. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que fue espectacular. Yo de chico tenía cierto sueño, por así decirlo, que era el de jugar en Estados Unidos, digamos, combinar el estudio universitario con el deporte. Me preparé para eso, yo estando acá en Paraná, estudié inglés durante seis años, me recibí, o sea, me dieron un título. Entonces, cuando se dio la posibilidad, que se ve a partir de un extranjero que juega conmigo, al que yo le comento de idea, él dice que tenía entrenadores amigos. Entonces, todos esos contactos que parecen de película, que se van dando una cosa atrás de otra, bueno, me terminan dando una beca para ir para allá. Y, bueno, cumplió todas las expectativas, ¿no? Todas esas fantasías, sueños que uno tenía, lo que podía ser la experiencia, 100% cumplidos. Sí. Sí, obviamente, bueno, la NBA está ahí al otro lado. Cuando uno está en la universidad, no se habla de otra cosa, porque para ellos, en Estados Unidos, es terminar la universidad, y ahora se tienen la posibilidad de ir a la NBA. Pero por ahí, sin soñar tanto, ¿no? Pero ya el hecho de estar ahí, que yo siempre digo que, por lo menos el nivel que yo estuve, que es el de la primera división de los universitarios, es muy parecido, obviamente, salón de la extensión con la NBA, sin que te pague. Porque los estadios, los planos de maneja, los aviones, los comedores, los moteles, son de primer nivel, y obviamente tienen un trato muy especial para alguien que está jugando, siempre mismo bajo el universitario. ¿Y hay mucha, encontraste mucha diferencia entre, entre el básquet de acá y el básquet de allá? Lo que yo noté, es que por ahí, las herramientas que uno tenía para hacer la diferencia acá, ya no servían, es decir, por ahí yo por mi edad, acá, en los Estados Unidos, bueno, sacaba ventaja, por mi velocidad, mi intensidad, pero ya eran todos iguales, eran todos iguales, eran todos iguales de rato que yo, iguales de intención que yo. Entonces, obviamente, uno empieza también a, a moldear su cuerpo, ¿no? O sea, empieza a descubrir nuevas herramientas, y se da cuenta de que tienen que hacer un poco más para, para seguir destacándose. Ellos tienen eso, ¿no? Por ahí a la edad nuestra, más todavía tienen una intensidad increíble, tienen una genética privilegiada, y bueno, entonces por ahí, uno que le daba, otra forma a su juego, para adaptarse, y seguir destacándose, aparte de lo que ya uno traía, ¿no? La propiedad de lo que te digo, el intensidad y todo eso. Hablando, si bien en Estados Unidos, dejando un poco, te puedo estar dado, ¿cómo fue, el cambio de cultura y el idioma? Bueno, al principio, como te digo, con el idioma, no me costó tanto, por el hecho de que yo ya lo había estudiado, o sea, fui allá, hablando el inglés muy bien, eso obviamente, me abrió muchísimo la puerta para, para el día a día, ¿no? para hacer amistad, contacto, y más que nada, el tema de las clases, por ahí se hace, se hace muy difícil, cuando tenés que tomar las clases, ¿no? Entonces, allá, y a partir de que uno manejaba el idioma, las puertas se me abrieron mucho más rápido, y bueno, es una cultura diferente a la nuestra, y obviamente, lo que a mí me costó muchísimo, fue el hecho de estudiar y jugar, y bueno, obviamente, se termina en términos de la siesta, tienes que levantar las seis de mañana, eso es un sacrificio, ¿no? Se puede hacer, se puede, porque uno está en la edad, y la cantidad de cosas que le brindan, y facilidades para que lo haga, pero igualmente, hubo un proceso de adaptación, de que lo buscó. Luego de ahí, dijiste que, tuviste la chance de volver por acá, y bueno, después, con el tema de la lesión, jugaste en las ligas provinciales, tanto en Santa Fe, y en Entre Ríos, bueno, siempre se pregunta, ¿cuál es la diferencia, encontrar también una diferencia, entre las dos, bueno, los dos básquetes, el de Santa Fe, y el de Entre Ríos? Puede ser que haya una diferencia, yo creo que el provincial de Santa Fe, tiene un nivel superior al de Entre Ríos, por el hecho de que hay muchas, muchos jugadores, en el provincial de Santa Fe, que han decidido estudiar, y jugar al básquet, y como han decidido estudiar, no puede por ahí, desprenderse mucho, de su lugar de presidencia, ¿no? O sea, donde está la facultad, van a tratar de jugar, lo más cerca posible, para poder seguir cursando. Pero bueno, es el hecho mío también, yo estudio, acá en Paraná, Psicología, ya estoy en cuarto año, y muchas veces, cuando uno se quiere despegar, en carreras en otros equipos, en otras situaciones, siempre tiene que considerar, el hecho de que, dejaría la facultad de lado. Entonces, como te digo, teniendo en cuenta eso, es un jugador que, por ahí podrían estar en otro nivel, o desentendrándose en otros clubes, pero no deciden hacerlo, para continuar con el carrero. Son jugadores, porque también tienen un gran nivel. El ejemplo más inmediato, y tangible, de lo que te digo, era el caso del Norte de Aston, que es un equipo que, estaba jugando en la LKC, asciende al torneo federal, en su primer temporada, de torneo federal, asciende el TNA, y en el TNA, hasta hace un par de fechas, era el segundo torneo, de la Conferencia Nuestra. Estas cuentas son jugadores, que evidentemente, por su nivel, están para otra teoría, pero bueno, por el equipo tibón, avanza. Bueno, después, te tocó, volver a charlar, el TNA, y se dio, la famosa final, de la Conferencia Norte, donde, te dieron la chance, de lograr el ascenso, a la Liga Nacional. ¿Cómo vivió, el equipo, y cómo viviste vos, ese momento? Bueno, la verdad que, fue una, realmente, la temporada, que más recuerdo, en el Chavo, por el hecho, de lo lejos que se llegó. Estuvo, estuvo muy bueno, vivir esas sensaciones, de, de que Chavo, era candidato, a un ascenso, de torneo nacional de ascenso, bueno, la cancha, obviamente, ha sido reflejada, uno que, como te digo, desde los 12 años, fue acá, para mí, no hay nada más satisfactorio, y más, que el motivo, cuando la gente viene a la cancha, ya no se servió, muchísimos partidos de peor, de esa temporada, obviamente, el cierre, el perder, el quedar fuera, y no lograr, el objetivo final, me agrato, a ninguno, le cayó bien, pero quedó, un nivel de satisfacción, con todo lo que se había logrado, tan grande, que si bien, nadie le viste a perder, fue una cuestión, de digerirlo, en pocos días, porque después, se tomó la dimensión, y se había tenido, una gran temporada. ¿Y, cómo fue prepararse, para volver a jugar, una nueva temporada, en el TNA, y terminar jugando, Liga Nacional? Bueno, fue, obviamente, en un principio, uno, había, decidido jugar, para un entrenador, para un equipo, para una categoría, y después, resulta que, termina viniendo, otro entrenador, en otra categoría, uno cambia de puesto, cambia de minuto, cambia de rol, fue toda una experiencia, obviamente, tuvo su momento lindo, en el sentido, de que, jugar la Liga Nacional, los pocos partidos, que los juegue, el máximo, y obviamente, tuvo su parte, no grata, producto de, de lo que sucedió, con el entrenador, y el diferente motivo, es que uno, termina dejando el equipo. Obviamente, las dos caras, de la misma manera, pero bueno, son, son aprendizajes. Obviamente, que uno, reflexivo como él, o como yo, me considero, le saca, le saca partido, de las cosas malas, de lo que sucede, porque de eso, también se trata bien. El tema de enfrentar jugadores, de gran nivel, como cae en la Liga Nacional, ¿cómo fue esa experiencia, poder enfrentar jugadores, malos que juegan en la Selección? Bueno, obviamente, que es genial, eso, como soy, de competitivo, y de lo que me gusta aprender, de los otros jugadores, me encanta. Realmente, te das cuenta, por qué están donde están, y por qué juegan, hace tanto tiempo, ¿no? Ejemplo, de Pablo Quintero, la universidad que tiene, y que no baja su nivel, y que sigue jugando, cuando lo ve jugar, cuando ve cómo se mueve, cuando ve cómo tira, cómo ve cómo gasta su energía, y cómo no, cuando te das cuenta, por qué juega, cómo juega, está donde están, obviamente, como el caso de él, muchísimos más jugadores, extranjeros, extranjeros, esos partidos, yo vi que, que me di cuenta, el nivel que tenían, los profesionales que son, y bueno, está buenísimo, para verlo, para aprender. Esa vez que te tocó, después de esos problemas, que ocurra en su momento, seguiste acompañando al equipo, digamos, desde donde podías, siguiendo al equipo, y sufriendo al equipo. Sí, obviamente, que uno sufre el descenso, porque el hecho de que yo me conocí, un ciudadano de la ciudad de Paraná, sé lo que significa el club Chávez, sé lo que significaba que Chávez fue en la línea nacional, la cantidad de años que la gente y la ciudad estuvieron esperando eso, y bueno, que haya durado tan poco, por ese lado, lo sentí, digamos, obviamente, que estando allá, tampoco está siempre siendo pendiente, porque ya tenía otro equipo, y otro objetivo en mente, pero bueno, obviamente, que a uno le comentan, con lo que te digo, uno es jugador de acá, es jugador de acá, es ciudadano de la ciudad, y bueno, obviamente, que los resultados, cuando se dio el descenso, llegaron, y bueno, como te digo, cada uno lo habrá tomado, como lo pudo tomar, y en mi situación personal, fue esa, lo que más me dio, fue el hecho de que, yo realmente tomaba dimensión, de lo que Lucha y Chávez deseaba, era finalmente Chávez en primera, y bueno, lo poco que duró esa posibilidad. ¿Y cuáles fueron, tus sensaciones, bueno, hace poco, cuando te enteraste, como vivías en el club? Bueno, más que positivas, por lo que te digo, es que, cuando yo me fui, bueno, hubo muchas situaciones, posteriores, obviamente, hubo un paso del tiempo también, en una mesa que yo estuve en Televo, que me dieron la posibilidad, de terminar, de darme un cierre a esa situación, en los diferentes personajes, el artista que tuvo todo, en la temporada, por más corta que haya sido, fue muy intensa, en esos tres, cuatro veces, que a mí me dieron la tranquilidad, y que si estaba la posibilidad de la guerra, la iba a tomar, porque uno, por ahí, cuando suceden las cosas negativas, por ejemplo, un despido, bueno, tiene dos formas, uno se quedó como mal, y todo lo negativo, o lo positivo, que fue, la cantidad de mensajes, que recibí, la gente que, obviamente, se me acercó, y luego, otra manera, hacerme saber, que, que estaría, porque otro grupo, volviera a formar parte del equipo en mi futuro, y bueno, como te digo, yo siempre, trato de poner en la balanza, muchas cosas, y a mí, la ciudad de Paraná, me conviene, me gusta, es el lugar donde me he criado, donde tengo mi familia y mis amigos, y el lugar donde, estudio, digamos, a mí, estar en Paraná, significa continuar con mi estudio universitario, que eso, para mí, es casi impagable, entonces, bueno, obviamente, como la posibilidad se dio, yo la tenía bastante, masticada, por así decirlo, fue una decisión a, a plena presencia, que quiero hablar. Bueno, también, ya que hablás del estudio, entonces, ¿cómo es, es fácil manejarse durante los tiempos, tanto en el estudio, como en el baño? Es un sacrificio, no, no te puedo decir que, es fácil, y que, digamos, sí que, si uno está dispuesto a hacerlo, se puede, ¿no? Es como que, yo por ahí, siempre también tenía ese, esa frase famosa, de que el poder profesional, no podía ir de la mano con el estudio, porque el tiempo, con la demanda, si bien puede ser, también, del otro lado, es que, se puede hacer, a ver, empezás a utilizar los viajes para estudiar, en el colectivo, ya no hay más películas, sino que te lo pasas leyendo libros, olvidate de la siestra, porque tenés que ir a cruzar, alguna clase a la noche, también vas a tener que ir, los fines de semana, te vas a juntar a estudiar, se altera un poquito, el ritmo de vida, del poder profesional, sin lugar a dudas, pero para mí, la recompensa, de estar haciendo una carrera, y de día y mañana, el poder trabajar, que a mí me gusta tanto, como es la psicología, hace que sea todo, digamos, para bien, que no me cueste, que no lo sufra, pero bueno, va a haber un montón de circunstancias, ya sé, se gana un sábado, y bueno, vamos a salir, vamos a hacer algo, y bueno, son los tres de la mañana, ese sábado, yo estoy estudiando, así que quedé trabajando el lunes, pero bueno, como te digo, la satisfacción, cuando uno cumple el objetivo, va a sacar una batería, hace que todo va la batería. Bueno, ya dejando un poco del lado, de la parte del hinchado, también tuviste experiencias, con la selección, ¿cómo fueron esas experiencias? Sí, digamos, la selección en Paraná, la selección en Entre Ríos, y cuando era chico, estaba un preseleccionado de Argentina, nunca había de la selección Argentina inferior, pero, bueno, son premios que se van dando en el camino, yo lo llamo así, obviamente, un seleccionado, significa que, una masa de actuadores, se ha seleccionado una cantidad, dos en nuestro caso, para que representen, ¿no? a una ciudad, a una provincia, o a un país, este, y obviamente, cada vez que se tuvo la posibilidad, le asusté muchísimo, siempre lo hablo yo con los compañeros, de las selecciones de Entre Ríos, que no nos olvidamos nunca de esos viajes, porque se crea un sentido ahí, de pertenencia, ¿no? de tener toda la misma visita, que representa una provincia, una ciudad, o bueno, el caso ahora, del último viaje que fue a China, que fuimos con un combinado de TNA, representando Argentina, eh, bueno, significa también, mucho orgullo el que uno siente, y como te digo, son premios, son como, uno se esfuerza durante toda la temporada, tiene sus rendimientos, se cuida, bueno, el premio es poder representar a la ciudad, representar a la provincia, y, obviamente, se disfruta, y quedan, siempre quedan, el mismo deporte. Bueno, has jugado, como decías, la Liga de la China, para representar el país, en todas las selecciones, Liga Nacional, ha salido campeón, ¿te queda algún sueño, por cumplirlo, o te sentís satisfecho, profesionalmente? No, creo que satisfecho, profesionalmente, estoy por el lado, de que, vivo de lo que me gusta, y esa, para mí es una satisfacción constante, sin embargo, creo que, quedan muchísimos, este, objetivos por ahí, por cumplir, en cuanto al desarrollo de uno, como profesional, dentro del deporte, conseguir un ascenso, obviamente, en el TNA, es una deuda pendiente, porque es la categoría, en la que uno está jugando, es inmediato, es conseguir un ascenso, yo en mi carrera, en el TNA no lo tengo, y bueno, eso fue muy inmediato, pero creo que, se van a actualizar, en el día a día, y temporal a temporal, y lo que hace, que esto siga siendo, llamativo, interesante, poder superarse, y ir alcanzando, diferentes, metas que no tengo, en el individual, y en el colectivo. Bien, ¿Algún entrenador, que te haya marcado, a lo largo de tu carrera? Creo que ha aprendido, de todos un poco, no te podría decir, que tengo uno en particular, al que le deba todo esto, bueno, le debo a este entrenador, no considero, que haya sido así, pero si por supuesto, eternamente agradecido, a los entrenadores, que me formaron, a los entrenadores, que me tomaron, a los entrenadores, que me tomaron, a los entrenadores, que vieron la posibilidad, de estar en las comunidades locales, que confiaron en mi, para darle, que era chico, los entrenadores, de Estados Unidos, que siendo de otro país, sin embargo, integraron, y le daban, tu lugar, y tu pertenencia, y también, con lo que uno, se llevó mal, con los que uno, no tuvo feeling, o los que, uno viste, que se apagó, no, bueno, este, me acabó, y estas cosas, por eso, también hay que, no es tan agradecido, pero si, por supuesto, que fueron, maestros, en el sentido, de que algo te enseñaron, para bien o para nada, y bueno, para mi, forman todos parte del paisaje, no es que, 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 pero, uno que disfruté muchísimo, fue, el, quinto partido, en cancha de club, en la semifinal, de la temporada esta, que vos decías, que llegamos al final, de la temporada, que bueno, que es el famoso triple, que mete el extranjero, en la última pelota, o sea, fue una serie, que levantamos 0-2 abajo, allá, vinimos en Caternada, ganamos los dos, fuimos un quinto, y lo ganamos con un triple, sobre la chichara, y bueno, es un partido, que es por las anécdotas del partido, porque te metí un triple extranjero, que me había metido un triple en toda la temporada, y esperamos que me metí uno más, siempre queda, en el recuerdo, siempre se habla, cuando nos vemos con los chicos de esa temporada, y si, seguro que, tengo un partido, en el recuerdo mucho. Después, ya acabamos terminando, la, como te definís vos, como jugador, porque de afuera se ve que lo, lo vivís bastante intensamente en el partido. Y creo que soy una persona, que parte de la base, que, que le gusta competir, y, y obviamente, como, como jugador que le gusta competir, le gusta ganar, siempre legalmente, digamos, para mi, el fin no justifica los medios, uno tiene herramientas, y, y obviamente, conceptos de lo que está bien, no hacer dentro de la cancha, no lo supera, no lo sobrepasa, no tal de verdad, eh, pero si, soy muy pasional, soy muy pasional, no lo puedo vivir de otra manera, no, 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 no soy diferente, al, al resultado, al desenlace del partido, este, me gusta estar involucrado, tanto conmigo mismo, como con mis compañeros, eh, y bueno, si, por ahí seré medio calentón, también, muy temperamental, pero es la forma en que lo siento, y, y no reñego de eso, no reñego, porque me han dicho, muchas veces, eh, si te das cuenta, si te gustaría cambiar, o si, la verdad que no, prefiero toda la idea, si lo tengo así, y que eso me impulsa, a querer ser mejor, y a querer sacar adelante un partido, a ser tibio, y que me de lo mismo, si el partido se escapa, si no estoy jugando bien, si se va a perder, así que, es algo que forma parte de mi personal, legalmente, lo trato de mundial, para que no se me escape, de los límites, pero bueno, así es hoy. Ya por último, hoy hablabas de, de que de niño, tenías diferentes sueños, con el básquet, y todo eso, si, si ese chico, digamos, te viera, que, que crees que pensarías? Yo creo que estaría, estaría tan fome, orgulloso, eh, porque, primero y principal, porque nunca, eh, dejé de lado mi esencia, como jugador, como persona, yo creo que, un mes en la vida, como dicen en la cancha, tengo mi forma de ser, y, y, máximas, digamos, de convivencia, de comportamiento, de ideales, eh, por fuera de la cancha, que trato de traerlo, a la mitad profesional, y, bueno, y también, obviamente, que, el hecho de haber sumado, los estudios universitarios, y estar proyectando, el día de mañana, una carrera profesional, relacionada al deporte, porque, obviamente, no, en general, el objetivo de ser psicólogo deportivo, el día de mañana, eh, ha hecho que, que este camino, el educador profesional, el acompañado del estudio, eh, sea algo ideal, si bien, por ahí, la puerta de hacer, lo que estamos unidos, se cerró, eh, de alguna manera, lo sigo cumpliendo, de ese sueño, ¿no?, de estudiar y mejorar, profesionalmente, eh, así que, supongo, un increíble confío, que te haya luchado, ¿no?, bueno, suerte en la gacha. Bueno, muchas gracias.